Hace poco iniciamos esta sección en donde trajimos como atacar en multijugador perfectamente y ahora me pidieron que les muestre mis insectos favoritos así que les mostraré cuáles son mis insectos favoritos y cuáles son los mejores insectos del juego Hey que pasa gente bienvenidos a un nuevo video para el canal y chicos hoy traemos un nuevo nuevo video de esta sección que iniciamos hace poco y pues en este caso traeré mis insectos favoritos y cuáles son los mejores insectos del juego ya que mis favoritos no quieren decir que sean los mejores del juego bueno pues les mostraré mis insectos favoritos les mostraré los insectos que yo tengo listo que yo tengo en mi ejército lo tengo guardado he mirado su daño he mirado sus estadísticas de todo no voy a hablar de pausino no voy a hablar de la mariposa monarca no voy a hablar de otros insectos que yo no tenga listo solo los insectos que yo tenga puede que estos otros insectos sean mejores no he visto sus estadísticas para nada cuando yo los consiga pues ahí ya les podré cambiar esto pero por el momento de hoy esos son mis insectos favoritos y esos son los mejores insectos del juego para empezar el primero que se lleva el top 3 el escorpión el escorpión es mi tercer insecto favorito ya que el ataca con la cola cuando están batallando contra hormigas contra insectos y eso me parece bastante original y bastante chévere pues es muy muy divertido entonces por eso está en mi top 3 el escorpión aparte de que tiene buena salud y buena velocidad de ataque entonces por eso está en el top 3 en mi top 2 traemos nada más y nada menos que la araña de navidad la araña de navidad es un insecto que a mi me agrada mucho por la velocidad de ataque que tiene por la forma que es la araña en sí o sea me encanta la forma de la araña me encanta me encanta su skin de verdad es mi insecto favorito que ocupa el top 2 aparte que tiene una velocidad de ataque demasiado demasiado grande por eso este insecto me encanta y básicamente es por eso que está en mi top 2 y mi top 1 lo ocupa nada más y nada menos que el cangrejo el cangrejo es el que ocupa el top 1 de estos de mis insectos favoritos no sé si el cangrejo cuente como insecto pero es mi insecto favorito me encanta un montón como hace sus ataques como se mueve constantemente va soltando esas burbujitas o sea es genial el cangrejo aparte de que baja un buen de vida a todos los insectos bueno entonces ya vieron mis insectos favoritos ahora les mostraré los insectos más fuertes del juego que yo creo son los insectos más fuertes del juego para empezar va a ser top 3 igual si quieren una lista más extensa de top 10 o así déjenmelo saber en los comentarios para hacerlo en un futuro para empezar el top 3 insecto más fuerte del juego es el mil pies dragón rosa ese es el insecto top 3 más fuerte del juego en donde hace un buen de daño en donde aguanta un buen de ataques y pues que se mueve demasiado demasiado rápido es el insecto que ocupa el top 3 de los juegos más fuertes del juego vamos con el top 2 el top 2 lo ocupa nada más y nada menos que el escarabajo de navidad el escarabajo de navidad es un insecto que aguanta un montón aguanta una barbaridad puede aguantar a las 60 hormigas y matarlas quedarse un poquito de vida puede aguantar a dos insectos siguiéndolos y aún así aguanta un buen de vida el escarabajo de navidad es el insecto más poderoso del juego ocupando el top 2 obviamente y cuál es el top 1 gunboy pues lo veremos enseguida y mi top 1 es nada más y nada menos que vuelve a el top 1 y es el cangrejo el cangrejo va a ser mi top 1 es el insecto más poderoso del juego todo el mundo que lo tiene sube una barbaridad a las copas tiene muy buen ataque si tu le mejoras la velocidad de ataque es un insecto muy muy poderoso e imparable obviamente que solo no puede hacer mucho pero si lo acompañas es un insecto que da mucho mucho miedo como por ejemplo esto de aquí o sea pones aquí el escarabajo de navidad pones aquí a los cangrejos y esto de aquí se convierte en una barbaridad bastante grande pones aquí esta flor pones el mil pies y todos esos insectos acaban con todos los insectos que hay ahí de repente miren eso como le baja la vida como le bajan a salud solo 3 insectos a un montón de insectos que tengo ahí en la reina es que de verdad estos 3 insectos juntos son los más poderosos de todo el juego y donde queda la libérula gunboy pues la libérula queda en el top 4 ya lo haré en una lista de top 10 si gustan que les traiga el top 10 pero ustedes ya están viendo aquí que solo 3 insectos derrotaron a más de 9 insectos así que nada yo aquí me despido con esta batalla tan épica si quieren que les traiga los peores insectos del juego déjalos saber en los comentarios por ahorita me despido espero que les haya gustado que le metan un buen like que se suscriban activen la campanita antes de despedirme les mostraré aquí en cámara rápida como subimos el clan a nivel 6 ya somos el clan nivel 6 ya tenemos 9 cupos en el clan extra para todas las personas que quieran unirse tenemos 3 bonos activados para que todas las personas se quieran unir los requisitos son reina 8 y 2000 copas así que nada les dejo con esta cámara rápida que por cierto se me olvidó grabar y solo grabé la reina así que nada los dejo con eso y solo grabé la reina y ahora si me despido adiós